Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Un sueldo para quienes portaron un arma y decidieron dejarla, pero para el pobre colombiano que nunca se ha armado para herir a nadie, absolutamente nada. Este debate lo hemos tenido en Colombia muchas veces en el pasado, la injusticia aparente de las desmovilizaciones surge cada vez que hay un acuerdo de paz. Y lo hemos tenido antes porque Colombia es de lejos el país de América Latina que ha hecho más procesos de reincorporación en este continente solo en este siglo, desde el año 2003 hasta la fecha, se han sometido a algún tipo de programa de desmovilización o de reincorporación más de 70 mil personas, incluyendo los alrededor de 12 mil de las FARC. De hecho, el proceso colectivo de desmovilización más grande en la historia de este país sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando más de 30 mil paramilitares se sometieron al Estado y recibieron por años beneficios mayores de los previstos hoy para los excombatientes. De hecho, cada vez que yo entro a mirar los números de este tipo de esfuerzos de reincorporación que hace el gobierno, hoy encabezado por una agencia del Estado, me estrelló con la siempre impactante constatación de que al año es más caro mantener a un preso en Colombia, incluso en las deplorables condiciones en las que son encerrados, que hacer un proceso de reincorporación para excombatientes de cualquier grupo armado. Hoy es más útil esta comparación, la de un excombatiente de las FARC con un preso en una cárcel colombiana. Y no solo porque muchos piensan que allá deberían estar los exmiembros de las FARC, lo que en últimas terminaría costando más a todos, incluyendo a la persona pobre que piensa que es injusto que a él no le den nada, y a las FARC sí. Es útil porque del éxito del proceso de reincorporación depende, en buena medida, que los excombatientes de las FARC sigan siendo eso, excombatientes y no presos en potencia, que no vuelvan a entrar en el ciclo de la guerra que los acecha en esas zonas que dejaron en el campo colombiano. Además, y este es un argumento que desafortunadamente tiene cada vez menos defensores, porque fue el compromiso que hizo nuestro gobierno con ellos a cambio de dejar la guerra. Aquí arranca Zona Franca. Y como les decía en el enlace con el noticiero, esta noche nos acompañan las dos personas que encabezan las dos partes en este proceso de reincorporación, un proceso de reincorporación que no se había hecho de esta manera nunca en la historia de Colombia. Pastor Alape fue miembro del secretariado de las FARC. Hoy, después de dejar las armas, es uno de los... es elegido por esa organización para participar en el Consejo Nacional de Reincorporación a nombre de las FARC. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo está? Buenas noches, Daniel. Bien y saludo para toda su audiencia, todos sus televidentes. Y entonces, y para que a la gente le quede claro, usted es de los que no se lanzaron a la política electoral y están, digamos, en la retaguardia del trabajo con la gente que está de su organización en este proceso de reincorporación. Bueno, empecemos por utilizar un lenguaje que sea más incluyente y sobre todo en dirección a construir paz. Yo creo que dejemos de hablar de retaguardia y de vanguardia. Yo creo que hoy podríamos hablar de que estamos en un exenero de construir política pública a partir de edificar paz. Ese es tal vez el reto que tenemos. Y siempre insisto que los acuerdos tienen un vástago institucional que es la SESIBI, la Comisión de Seguimiento, Impulso a la Verificación y a la Implementación y el Consejo Nacional de Reincorporación. Y ahorita hablamos... Yo hago parte de ese, diríamos... ¿Usted también hace parte de la SESIBI? No, soy, hago parte del Consejo Nacional de Reincorporación como el vástago institucional de los acuerdos. Entonces, de alguna manera estamos en ese ejercicio de poder, desde la reincorporación de los territorios y de esa nueva comunidad en este proceso, para tratar de que el Estado, por fin, se reincorpore a los territorios que siempre estuvo marginados. Ese es como el escenario en que nos estamos moviendo. Perfecto. Y ahorita hablamos más de los términos. Aquí hay mucho término que no le gusta y que es bueno explicarlo. Joshua Mitrotti es el director de la Agencia de Reincorporación y Normalización Nacional. Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Lo que era antes la Agencia Colombiana para la Reintegración, que viene de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. Y del programa que en el 2013, en el Ministerio del Interior y de Justicia, tuvimos para la reinserción o reincorporación de los hombres y mujeres que decían salir por el camino individual o por el camino colectivo. ¿Y usted está ahí desde...? Desde el año 2008. Como director estoy desde octubre del año 2014. ¿Y antes también trabajaba en el proyecto? Yo trabajaba en el proyecto con Frank Pearl como director de Reintegración Comunitaria y luego con Alejandro Oder como director general o director programático de Reintegración. Perfecto. Muchas siglas. Esta noche creo que ustedes que trabajan juntos entiendo que no van a hacer un gran debate, sino más bien como una charla informativa de lo que se está haciendo, de lo que se necesita hacer y de cuáles son los retos. Yo quería arrancar un poco con unas cifras de contexto. Como decía al principio, esto no es algo que Colombia no haya hecho nunca. De hecho, lo ha hecho mucho la reincorporación, antes desmovilización, antes reintegración de excombatientes a la sociedad. Y entonces aquí nosotros cogimos una gráfica de la agencia y la cambiamos un poquito. Pero entonces hay 59.562 personas que desde el 2003 han dejado las armas en algún proceso de sometimiento, de negociación con el Estado colombiano. De esas, 8.668 no ingresaron a ningún programa del Estado. Ingresaron en su momento al programa dirigido por el Ministerio del Interior, que era un programa de dos años. Cuando se crea la agencia, se vuelve y se llama a esa gente y ellos dijeron nosotros ya cumplimos. Entonces, entraron 50.894 personas, que son básicamente el 85% de esas 59.000. Estos no incluyen a los excombatientes de las FARC. Los que están hoy en proceso de transición hacia la democracia, no. Todo lo que había habido antes. Todo lo que había habido antes. Entonces, de esa población culminaron un poco todo el proceso, y ahorita podemos hablar un poquito de qué involucra ese proceso, 18.900 personas, casi 19.000 personas. Hay ahorita en la población que está todavía como, no en manos, sino... En ruta. En ruta. En ruta de la agencia hay 11.700 personas, y hay otras 20.000 que no culminaron la ruta. Eso a mí me da más o menos como una proporción de 40% que no terminan el programa, y un 60% o que están o que sí lo terminaron. Pero es importante que usted sepa, Daniel, que las personas que no culminan, no quiere decir que estén delinquiendo o que hayan reincidido. La reincidencia es apenas del 9%, la potencial es del 10%, y en los cálculos que hemos hecho con diferentes think tanks y analistas, podemos inferir que podemos estar en un riesgo de reincidencia probable o potencial del 24%. Es decir, de 10 personas que entran a la ruta de reintegración o que entraron, casi 8 se mantienen en la legalidad. Si usted compara eso con la cárcel en Colombia, de 10 personas que salen hoy de la cárcel en Colombia, 7 vuelven a ser capturadas al cabo de 3 años por delitos más complejos, más profundos. La cárcel en Colombia vale más o menos al año por preso 17 millones de pesos. Y ahorita le tengo esa cifra que a mí me parece una cifra importante y súper interesante para pensar en lo que se podría hacer con este tipo de procesos en un futuro, pero bueno, eso es como para otro programa. Y deme, desmovilizados por grupo, antes de que las FARC negociara con el gobierno, igual en términos de desmovilizaciones individuales, eran el grupo más numeroso de personas que había abandonado las armas. Pero es muy importante que usted sepa que esos son los 11 mil que este mes están activos. Es decir, hoy el programa mayoritariamente trabaja con excombatientes de la guerrilla. Más o menos el 59% de la gente que hoy estamos atendiendo son excombatientes. El 48% de las FARC y el 10.5% del ELN. Y de las autodefensas nos quedan apenas el 39.8%. ¿Por qué? Porque en el 2011 se planteó que este es un programa que dura 6.5 años, que es un programa condicionado, y la gente de las autodefensas ya ha cumplido y ha venido evolucionando a la graduación, a la culminación exitosa. Entonces, hoy es un programa netamente para excombatientes de las guerrillas. Que son excombatientes que salieron de manera individual. Y ya voy entonces a lo que nos interesa un poco, esas cifras de contexto sobre lo que ya había hecho el gobierno colombiano. Son más o menos 12 mil, según la cifra de la oficina del alto comisionado, los miembros de la guerrilla, de la exguerrilla, o los exmiembros de la guerrilla, que están ahora en proceso de reincorporación. Pastor, ¿y usted se encontró, me imagino que con un andamiaje institucional robusto en este tema, del cual se podían aprender cosas? A ver, yo creo que en este sentido hay que ser claros que estamos haciendo todos los esfuerzos y colocando toda la capacidad de superar los obstáculos que se presentan en la construcción de paz. ¿Qué hemos encontrado? Pues sencillamente que no hay una estrategia de paz. Seguramente hubo una estrategia de negociación de parte del gobierno, centrada en el marco de desmovilizar la resistencia armada. Pero en cuanto a que se estableciera una ruta estratégica para implementar ese acuerdo, el gobierno no la tenía. Y por eso hoy encontramos que firmamos un acuerdo con el gobierno representando al Estado, pero ese Estado está desarticulado. Y la, diríamos como la realidad de ese Estado desarticulado es lo que se ve hoy en el país. Bueno, pero ¿ustedes sabían eso de alguna vez? Es decir, vivíamos en el mismo país, no era con Suiza. Pero sí teníamos como la ilusión, diríamos, de que el gobierno sí estaba planteándose una ruta estratégica para avanzar siquiera en el 20% de la implementación. Y hoy encontramos que el acuerdo está en un punto crítico, porque la médula, el corazón del acuerdo, hoy lo están poniendo, lo están fraccionando. ¿Y usted está hablando de la jurisdicción especial de paz? Por supuesto. No, estoy hablando normal. Porque yo pensé que él estaba aquí lanzando dardos a su compañero del Consejo Nacional de la Incorporación. Yo entiendo que Joshua está aquí como un funcionario de ese Estado que no funciona. Hacemos nuestro máximo esfuerzo por poner a funcionar. Yo personalmente creo que hemos avanzado mucho. Tenemos unos desafíos enormes por delante. Esto es un proceso para los próximos 10, 15 años. Y tenemos que dejar cimentado una estructura que nos permita, además, en un cambio de gobierno, en una visión cada vez más de corto plazo, muy egocéntrica, con los riesgos que eso genera, hacer un trabajo para que el próximo gobierno pueda revisar lo que se ha hecho, tomar las medidas, los correctivos, pero poder avanzar en cumplir el acuerdo en materia de reincorporación. Y es que además esto es de los temas, es decir, yo entiendo que la médula del acuerdo es la justicia especial de paz, pero si hay... No, es la participación política, es la médula del acuerdo. Claro, todo acuerdo se hace en esa decisión. Pero acuérdese que las víctimas supuestamente estaban en el centro del acuerdo también. No, por supuesto que es que para poder que las víctimas tengan esa capacidad de que partan en un contexto de resarcirlas, tiene que efectivamente darse la participación política para poder darle la posibilidad a todos en este sentido de construir el país. Y usted me va a seguir llevando a la política y yo creo que entiendo por qué. Quiero que primero establezcamos un poco cómo funciona lo que está pensado, porque si eso es evidentemente urgente, la participación política, la atención a las víctimas, la JEP, esto no da espera. Es decir, esta gente ya entregó las armas, está alguna en zonas de capacitación y normalización transitorias. Espacios de capacitación, espacios territoriales de capacitación y reincorporación. O sea, la proliferación de siglas es imparable. Bueno, pero a lo menos dejamos de hablar de ametralladoras, de fusiles. En vez de AK-47, eso es un cambio. Y dejamos de hablar de más de 20 billones en inversión para la guerra. De mutilados, de personas lisiadas. Hoy el pabellón del hospital militar, afortunadamente, no tiene un solo militar herido en combate. Y eso creo que es un logro importante de la paz. Perfecto. Sí, además de la proliferación de siglas. Entonces, ¿cuántos son los excombatientes de las FARC que podrían ser objeto de este programa, que podrían ser beneficiarios de este programa? Entonces, la cifra que yo tengo, la última de la oficina del alto comisionado, que estaba en un documento de la Agencia de Reincorporación Nacional, es de 12.346 personas. De esos, el 56% son excombatientes, personas que tenían uniforme fusil y andaban en frentes en la clandestinidad. Y el 44% son amnistiados y milicianos, es decir, personas que estaban en la cárcel y salieron con amnistías o que prestaban otras labores no de combatientes para la organización. Son en un 32%, no, eso está mal. 32% mujeres y 68% hombres. Sí, exacto. Entonces, es una cantidad de gente muy distinta la que está siendo parte de este programa. ¿La gente cómo está en términos generales, Pastor? A ver, dices que no nos metamos a la política, pero necesariamente no a la politiquería. Estamos hablando de la política de paz, que es establecer toda una ruta, insisto, de política pública para poder salir de este atolladero. En este momento, digamos, el pálpito, las emociones del colectivo es de incertidumbre, de alguna decepción, porque ve que está en riesgo la participación política de ese colectivo. Esa es la situación. Pero además, una serie de incumplimientos, por ejemplo, la infraestructura de las zonas que eran antes zonas o antes puntos. Zonas veredales transitorias de normalización a espacios territoriales. Y puntos de agrupamiento, puntos transitorios de agrupamiento. Y hoy son los espacios territoriales que además tienen una explicación. Los espacios territoriales ya deja de ser ese espacio donde nos concentramos para la dejación de las armas. Hoy es un espacio en el territorio para la capacitación dirigida a la reincorporación que no recoge exclusivamente a excombatientes, sino a todas las comunidades que no han estado integradas jamás en las políticas sociales del Estado. Y es un espacio abierto a la institucionalidad. Es decir, no son republiquetas independientes, son espacios que hacen parte de la configuración de los municipios en donde el alcalde, donde la policía, donde el Ejército, donde el Ministerio de Educación, de Salud, todos los funcionarios entramos a trabajar en pro de la reintegración y la capacitación de estas comunidades. Yo estuve en una zona, en la zona, en el espacio de Mesetas. Mariana Páez hace algún tiempo, ha estado dos veces, fuimos a hacer un programa justo antes de la dejación final de armas. Y no había nada, ahora hay unos avances, pero lo que no hay es mucha gente. Se ve medio vacío, digamos. ¿La gente se está yendo? Sí, a ver, creo que eso es importante aclararlo. La gente no está desertando el proceso. La gente, sencillamente, por ejemplo, en el espacio Mariana Páez, en Mesetas, ahí llegó gente de los frentes 26, de los frentes 40, del 57, de varios frentes. Entonces, esa gente que venía desde Guayabetal, en Cundinamarca, y todos los municipios de Mesetas, Medellín del Ariari, perdón, Castillo, Lejanías, La Uribe, San Juan de Arama, esa gente tiene sus familias. Y frente a una ausencia de la ejecución de proyectos productivos, venía un acumulado de actividades. Él, cuando estábamos en la resistencia armada, el integrante de la organización nunca estaba sin hacer nada, tenía que desarrollar actividades productivas. Hoy la gente necesita eso. ¿Qué ha hecho? Pues se ha ido a visitar a su familia y ahí ha iniciado actividades productivas con la gente, esperando que lleguen los proyectos productivos para regresar al espacio territorial. Entonces, no se puede manifestar que es que la gente se ha ido del proceso, no, la gente sencillamente ha salido a reencontrarse con sus familias y a tratar de buscarse, como dicen, los chivos. Además, debo decir, Daniel, que otro de los temas muy complejos que ocurren es que creen que los guetos, que un espacio es un gueto, ¿no? Un espacio es un espacio de reincorporación, pero la reincorporación no se inscribe únicamente a esos espacios. Por ejemplo, tenemos excombatientes que además en su colectivo deciden moverse a una vereda, a un corregimiento. Claro que se pueden ir porque son ciudadanos desde el 16 de agosto del 2017, cuando empieza la reincorporación, son ciudadanos. Y aquí la diferenciación entre los deberes y plenos derechos. Entre quienes tienen pendientes ante la Jurisdicción Especial de Paz temas de delitos de lesa humanidad, delitos graves y quienes no, que eran combatientes rasos. ¿Quién sabe quién es quién? El gobierno sabe, a propósito, por ejemplo, de lo del paisa. Sí. Entonces, ¿dónde están los que tienen delitos graves? Primero, hay que decirlo, hay en Mesetas un campamento de presos, que son las personas que salieron por indulto, que todavía no está resuelta de fondo su situación. Ellos siguen ahí recluidos, siguen bajo custodia del INPEC. Ellos son los únicos que no podrían tener movilidad, los que no han resuelto su situación jurídica. Los que van a ingresar a la JEP se van a presentar y tienen que presentarse cuando la JEP entre en funcionamiento. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe y que podamos realmente poner en marcha todo ese andamiaje de justicia transicional para construir la reconciliación nacional. Es decir, esa indignación alrededor, un poco de indignación, obviamente este país va de una indignación a otra, pero esa indignación alrededor de que el paisa se fue de paseo ecológico, como dijo Iván Márquez, es decir, está de alguna forma sustentada en la falta de funcionamiento. Y la falta de funcionamiento de la JEP. Yo creo que hay una cantidad de mecanismos que tienen que entrar a funcionar para que el acuerdo se materialice en el 100%. Por ejemplo, el tema de participación política, el tema de la justicia especial para la paz. Pero debe ser muy claro, cuando organizamos actividades en conjunto, FARC y gobierno, y convocamos a la gente, nos llega el 100% de la gente a los espacios territoriales. Eso quiere decir que este es un acuerdo que tiene una adhesión importante, las disidencias no son más del 6 al 7%, eso es bajísimo. Ojo, si debo decirlo y subrayarlo, si no tenemos cuidado, por ejemplo, con los asesinatos que están ocurriendo, si no tenemos cuidado con poner a funcionar en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación todo el componente productivo con una visión de largo plazo y con una responsabilidad, claramente podemos perder mucha gente. Desafortunadamente el acuerdo no acabó con el narcotráfico, la minería ilegal y otros hechos generadores de violencia. Lo que tenemos que lograr es que la reincorporación y el acuerdo sean tan exitosos que atraigan a más del 90% de la gente. ¿Y usted ahí tenía algo? No, sencillamente es que me parece que aquí se requiere también responsabilidad en la forma como se informa, porque lo del paisa no puede generar ninguna sospecha. Sencillamente el paisa puede moverse o cualquiera de nosotros en el territorio nacional. Todos tenemos el compromiso de ir a presentarnos a la JEP. Ese es el compromiso y en esos espacios hoy entran las autoridades, podemos salir sin ninguna restricción. No tienen que pedir permiso y eso es un tema que yo creo que el país tiene que ser consciente. Además, apuntalando... Y es que tiene que ver con que no está funcionando el organismo que debería de alguna forma eventualmente restringir la libertad de las personas que han cometido delitos graves. Es que... Pero esas personas, esas 300 personas que están en el campamento de mesetas, están en el campamento... Sí, los que eran presos, pero los que eran combatientes y están acusados, algunos condenados de delitos de lesa humanidad. Claro, pero vuelvo e insisto, lo que acaba de decir Pastor es correcto. ¿Cuál es el compromiso de las FARC? El compromiso de las FARC es que cuando entre en funcionamiento la JEP, quienes tengan que presentarse lo tendrán que hacer y tendrán que ahorrar su palabra. En este momento, sin funcionar la JEP o parcialmente, todas las personas en el territorio nacional se pueden mover y todos los miembros de la organización de las FARC se pueden mover por cualquier lugar del territorio nacional. Perfecto. Es que mira, aquí hay una situación que es importante esclarecerla en el sentido de que necesitamos mayor compromiso de la dirigencia o los que han estado en esa función de dirigencia del país. Porque hay cosas que no se comprenden, no hay coherencia. En primer lugar, que hasta este momento ya cuando va a finalizar el fast track se esté discutiendo la JEP. Cuando, si el centro del acuerdo y sobre todo de la Constitución de Paz son las víctimas, la JEP tenía que haberse adelantado y la dejan el gobierno para presentarla al final. Pero hay otra todavía... Si el presidente está ocupado, el pastor está recibiendo premios por el acuerdo de paz. Independientemente de que sea capaz el presidente de batir su premio Nobel, tiene una responsabilidad con el país y con la comunidad internacional. Pero mira, hay otra todavía más grave. Es que nosotros hicimos, dispusimos en el acuerdo todo lo que llamamos el patrimonio de guerra. en eso colocamos 241.560 hectáreas para el proceso de reincorporación y reparación a las víctimas. 20.742 cabezas de ganado, 327.520 gramos de oro, 2.500 millones de pesos y 450 mil pesos. No haga de las escobas ni de la operación de Penen un chiste que eso es muy serio. Eso es serio. y que encontramos que hasta el momento apenas podemos entregar mil millones de pesos y el fiscal se atravesó y no permitió hasta el momento que la sociedad de activos especiales del Estado que fue la que pusieron a recoger los recursos no se haya realizado. Y hoy me están diciendo los comandantes recójame en esta plata que la gente está indignada que no nos están dando tierra para los proyectos productivos y nosotros estamos entregando todo esto. Entonces, mira esta situación que está en cuanto a lo que planteaba inicialmente que no había una estrategia clara. Y usted fue el que trajo la operación de Pene. Voy a la pausa cuando regresemos. ¿Cuáles son los beneficios económicos que recibe las FARC? ¿Los exmiembros de las FARC o los miembros actuales de las FARC partido político después de comerciales? Son las nueve y media de la noche. Estamos en directo desde Bogotá esta noche hablando sobre el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC. A ver, y antes de... Yo creo que aquí, Pastor, es que ustedes y el resto de la sociedad colombiana en esto no se han podido entender. Y yo quiero que usted trate de explicar su posición, pero sí quiero decirle que la lista de bienes para muchas personas fue insultante y no por la operación de Pene, sino porque listaban algunas cosas que parecían insignificantes y era una sensación de que el pueblo colombiano les estaba debiendo a ustedes. Y creo que esa es una constante en estos debates, en estos choques que ha tenido alguna parte de la sociedad con las FARC ya en su etapa como de reincorporación y de acción política. Todo depende de cómo se presente la información. Si hay alevosía, por supuesto que se tergiversa la información. Nosotros, sencillamente, lo que planteamos, esto es lo que hemos invertido en la guerra. Y no podíamos excluir gastos como cualquier familia necesita unos útiles de aseo. Y esos eran los que teníamos ahí. y teníamos que presentarlos. Si eso se caricaturiza, pues por supuesto que ya se entra a generar otro tipo de emociones. Pero no, yo le digo a un colombiano normal, en cualquiera de las comunas o de las barriadas en Colombia, si es tan fácil ir a conseguir una escoba. ¿Y cuánto costaba llevar una escoba o construir una escoba o un trapero a los espacios territoriales de capacitación? Tú te imaginas en vidrí para llevar un trapero, en vidrí en vigía del fuerte, que son más o menos ocho horas navegando en una embarcación desde Quibdó a el río Arquí. Entonces, creo que hay que conocer la Colombia profunda para poder entrar a... Claro, pero usted, por ejemplo, usted fue a Bojayá y usted fue a Bojayá y allá pidió perdón. Usted también conoce Bojayá, Joshua, usted estuvo en la defensoría del pueblo alrededor del tiempo de la masacre y usted fue allá y le pidió perdón a esa gente y nosotros asumimos que fue un perdón sincero. ¿No siente que ellos se pudieron haber sentido ofendidos cuando ustedes sacan esa lista y dicen que es que esto se los deben? Nosotros no en ningún momento le dijimos a nadie que nos deben. Estamos diciendo esta es el patrimonio de guerra. Aquí está todo absolutamente lo que disponemos en este momento. Eso es lo que le dimos al país. Nosotros no entramos a cobrarle a nadie ni al Estado. Aquí tenemos esto para la disposición. Hoy, por ejemplo, el proceso de excombatientes que salieron indultados y amnistiados que están estructurados en Fusepaz están haciendo eso, produciendo escobas y traperos, vendiendo esas actividades esos productos para tratar de desarrollar un proyecto productivo aquí en Bogotá. Perfecto. Avancemos. Entonces, como parte del acuerdo final firmado en La Habana, después refrendado en el Teatro Colón, entre los beneficios para los excombatientes de las FARC, Joshua, y tal vez usted me ayuda si me equivoco, hay una cuota de normalización. Hay una asignación única de normalización por una única vez de dos millones de pesos. Un golpe de dos millones apenas empezó el programa para la gente que salió sin nada en los bolsillos. Para tener una posibilidad de adquirir su primera muda, unos zapatos, poder solventar alguna dificultad familiar. Estos hombres y mujeres que estuvieron en promedio 15 años en la guerra, el día que salen, pues lo primero que tratan de hacer, bueno, yo me quiero conectar con mi familia. Muchos han tenido que acompañar dificultades en salud, en educación de sus familias y esa plata es básicamente para que la gente se pueda estabilizar. Hay una asignación, una renta básica durante los primeros 24 meses por el 90% del salario mínimo para las personas siempre y cuando no estén trabajando y luego puede haber un proyecto productivo individual o colectivo por 8 millones de pesos para cada uno de los 12.356 hoy acreditados como miembros de las FARC. Y además en el acuerdo se dice que de acuerdo a la decisión que tomen podría haber una prolongación de la cuota de sostenimiento para los excombatientes. De la renta básica. Sí, señor. Básicamente la reincorporación como le decía Daniel, esta primera fase es de estabilización, es una fase para adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades, para validar saberes, para que la gente pueda avanzar y poder encontrar cuál es su proyecto y su vocación en lo productivo y en lo social. Pero después de esto y es una discusión que hemos venido haciendo además muy constructiva en el marco del CNR, es pensar que esa ruta la debemos condicionar. El CNR que de nuevo es un grupo donde se sientan las FARC y el gobierno para hablar de la reincorporación. para definir la política pública. Hoy quien define la política pública para la reincorporación de las FARC es las FARC con sus dos delegados y el gobierno con sus dos delegados. Rodrigo Rivera Alto comisionado para la Paz y yo en calidad director de la agencia. Y ahí nos ponemos de acuerdo en los temas. Ya hemos venido abriendo unas discusiones muy interesantes de lo que quisiéramos que estas personas en proceso de transición puedan hacer más allá de los 24 meses. Pero además lo debo decir las FARC son conscientes tenemos que condicionar esos apoyos para que no sean inequitativos con el resto de la ciudadanía. para que realmente esos apoyos lleguen para que las personas se formen. ¿Eso qué quiere decir condicionar? Pues que el objetivo es poder realmente durante lo que dure el proceso 10 años para algunos por ejemplo que quieran ir a la universidad poderles condicionar que ese apoyo llegue siempre y cuando ellos cumplan unos compromisos. Por ejemplo puede ser de promedio en la universidad puede ser de pasar el semestre en la universidad. Quien lo pierde probablemente tendrá que pagar de su propio pecunio porque el objetivo es no montar un modelo asistencialista sino un modelo que sea dinamizador y transformador de la realidad del país. Y solamente el nivel educativo de los excombatientes de las FARC esto salió de un censo que hizo la universidad nacional a cerca de 6 mil personas y entonces esto lo sacamos de una infografía que hace el diario El Espectador y aquí ustedes se pueden dar cuenta un poco de que el reto que hay para capacitar a todas estas personas que salieron de la guerra hay 11% de ellos que no tienen ningún nivel educativo la mayoría tienen solamente básica primaria Cursada básica primaria Cursada es decir bachillerato 21% de las personas hicieron algo media vocacional 8% superior apenas 3% el 90% de las personas sabe leer y escribir y otro dato es que el 77% de estas personas no tienen hogar es decir no tienen casa usted usted estudió dentro de la guerrilla había estudiado antes como es su como trasfondo académico pastor no yo no terminé el cuarto de bachillerato estoy ahora estudiando en la UNAD en el programa que se estableció con financiación de el reino de Noruega con el consejo noruego de refugiados el ministerio de educación la UNAD un programa que hemos llamado arando la educación en el que estamos desarrollando alfabetización primaria y secundaria básica en ese programa están una gran mayoría de excombatientes y es importante decirles además que en ese programa uno de los temas que logramos fue también cobijar a comunidades aledañas van a haber cupos para 4.500 excombatientes y 4.000 cupos para miembros de comunidad aledaña en unas circunstancias muy complejas muy aislados para que puedan realmente cursar la básica primaria y la secundaria esa capacitación se está haciendo en los espacios territoriales ahí por ejemplo las comunidades se establece un horario las comunidades aledañas llegan a los espacios territoriales en las horas de la tarde y trabajan ahí en la noche y teniendo en cuenta un poco este perfil ¿qué quiere hacer la gente con este proyecto productivo? que es como el grueso de la financiación estatal que tiene dos opciones si entiendo bien una opción es desarrollar un proyecto productivo de manera individual decir yo voy a montar un negocio con esos 8 millones de pesos para arrancar después de los dos años y después de seguir la ruta de la agencia o puede decir yo la voy a poner en este fondo común en lo que se llama Ecomun que es como la cooperativa que ustedes ya armaron sí todo esto está diríamos en dos niveles uno es a partir de los 8 millones de pesos que pues para un proyecto productivo no es que sea una fortaleza económica pero es como el inicio y lo demás estamos planteándolo en los recursos que ha venido comprometiéndose la comunidad internacional para desarrollar ya proyectos productivos fuertes que terminen en qué sencillamente en fortalecer las capacidades productivas del país aquí no se está recibiendo nada regalado esos 8 millones de pesos pues sencillamente se van a revertir al país en producción en impuestos y demás lo que estamos es fortaleciendo una capacidad productiva de una comunidad que está en otras actividades rural preeminentemente rural o hay varias ideas hay sectores que están planteando proyectos productivos en las ciudades y hay otros desde la ruralidad que por supuesto es más o menos el 80% que caracteriza diríamos las experiencias y la cultura productiva de los integrantes de la organización me tengo que ir a la pausa regresamos con más de cómo se va a armar este proceso de reintegración y también con los retos grandes que hay por delante uno de ellos el tema de las disidencias el tema de la deserción de algunos de los miembros ex miembros de las FARC de nuevo a grupos armados ilegales ya regresamos seguimos en zona franca son las 9 y 44 minutos de la noche tenemos una noticia en desarrollo en este momento la corte constitucional según reportan varios medios acaba de declarar la exequibilidad del acto legislativo que le dio vida le dio los huesitos a la jurisdicción especial de paz con algunos cambios que todavía no tengo claro todavía no tenemos el fallo pero al menos le da luz verde exequibilidad lo que se esperaba pues es importante hay que esperar conocer bien el fallo para poder pronunciarnos al respecto si dice que hay algunos condicionamientos para la participación de elecciones vamos a ver esta es una decisión importante que les anticipo estaremos debatiendo mañana estábamos hablando de las disidencias todavía de qué va a pasar con el común qué va a pasar con este proyecto y a mí de alguna forma si algo me parece aquí interesante es que esta es la propuesta de desarrollo productivo de las FARC digamos antes de poderla hacer con la plata de ustedes digamos con lo que ustedes puedan proponerle a la sociedad o con recursos públicos si son elegidos en algún cargo pero esto es como una común es un proyecto que es común Joshua digamos la cooperativa que las FARC decidieron conformar para poder llevar a cabo ese sueño colectivo de producir en comunidad que yo creo que es posible además hace parte del andamiaje jurídico colombiano creamos el común de la mano con las FARC pero ahí usted no está digamos ahí el gobierno no tiene nada esto es una cooperativa de las FARC que hemos hecho desde el gobierno es apoyar con toda la capacidad del ministerio del trabajo de la UAEOS que es la unidad administrativa especial para la economía solidaria el SENA para poder apoyar a las FARC en la constitución de esta gran agremiación y ahora estamos conformando en cada uno de los lugares de los 26 lugares dos cooperativas una multiactiva y una de comercialización en donde los miembros de FARC de forma voluntaria se asocian es importante decirlo Daniel en el acuerdo también lo plantea puede haber una salida individual quien dice oiga yo tengo a mi mamá que tiene una finquita y quiero comprar cuatro bajitas para ponerlas es perfectamente posible cuál ha sido el acuerdo y un acuerdo de caballeros en el marco del CNR es propongamos estimulemos que esa cooperativa tenga realmente una vocación de hacer posible que en el cooperativismo en la asociatividad Colombia encuentre nuevos nuevas posibilidades y nuevos horizontes en la activación económica del cambio y como todavía no tiene la plata de los ocho millones de pesos de quien se haya afiliado todavía no sabemos quien se ha afiliado nueva común no porque en este instante se está trabajando en los espacios territoriales por la estructuración de las cooperativas está común ya está registrada tiene personería jurídica diríamos tiene vida jurídica en papel legal y se están estableciendo las cooperativas para poder desarrollar los proyectos productivos en cada espacio territorial pero mire como tiene dos aspectos usted se atreve a dar una digamos que común va a medir digamos de alguna forma la cohesión de los combatientes que salieron los que no estaban combatiendo pero usted se atreve a dar una aproximación de cuántos cree de los 12 mil que hacían parte de la organización cuántos los van a apoyar con sus ocho milloncitos más de los ocho millones nosotros lo que estamos apuntándole es a que la gente pueda agruparse en unos proyectos que no fracasen y aquí es importante plantear que no es solamente para los excombatientes o sea no son para los 12 mil esto se las evaluaciones que hacemos esto sube por ahí a unas 30 mil personas que se afilian porque cada excombatiente tiene un familiar y tiene unas capacidades productivas en cuanto a que sus familias tienen tierra y en ese aspecto pueden producir de igual manera las comunidades aledañas que hoy están apuntándole a entrar en el común que es la experiencia que se está haciendo en estos momentos por ejemplo unas comunidades que se han salido de los espacios territoriales para desarrollar sus propios proyectos en colectivo como 70 personas que están en la julia en el municipio de la uribe en el departamento del meta que salieron 50 de colinas en el hueviare y 20 de mesetas y hoy están desarrollando una actividad productiva el sábado pasado viernes pasado estuvieron en la uribe para iniciar ellos con en el marco de la sustitución unos viveros de cacao para entregarlos a las comunidades y entonces de igual manera tenemos otras comunidades en mutata entonces todos estos colectivos hoy están haciendo alianzas como no hay recursos lo están haciendo con los campesinos y a propósito de estos proyectos y yo tal vez usted me va a regañar por plantearlo así pero esto es lo más parecido a un comunismo agrario traído del marxismo leninismo de las farc que se va a ver tal vez en la sociedad colombiana le preguntamos a la gente en la calle que pensaba de este tipo de proyectos de asociatividad de propiedad más pública que privada esto es zona franca en la calle las farc para su reincorporación están montando quieren montar unos proyectos comunitarios en donde todo es de todos donde se comparten la tierra donde se comportan todo eso pues basado justamente en el modelo comunista usted como le suena eso pues hace falta un poquito de equidad en el país entonces yo no estoy en desacuerdo con muchas de esas ideas lo primero que todo no es no es equidad respecto a todo el daño que han hecho no pues me suena ridículo porque eso no puede ser así aquí somos un país democrático le echo el cuento no me hables de esa maricada que no quiero saber nada de eso el hecho de que se quiera como formalizar un esquema similar al de Venezuela pues no le conviene a ninguna persona no considero que tienen la legitimidad tanto que han cumplido con el proceso de paz un poco el paradójico que ellos durante muchísimos años persiguieron al campesino le quitaron todo lo sacaron de su tierra le robaron todo y ahora si quieran compartir el comunismo lo que hace es que con el tiempo es como una bomba de tiempo entonces finalmente va a entrar en crisis la economía los visitaría o sería con ellos un tiempo para mirar como es o no no señor ¿por qué no? porque no de pronto puede ser la segunda oportunidad pero yo creo que primero tienen que pagar sus crímenes no creo porque es que la guerrilla nunca ha hecho cosas buenas nunca ha salido por decir algo en un noticiero donde donó cualquier cantidad de dinero para una fundación o algo por el estilo pues habría que probar habría que ver como es la cosa uno no puede despreciar absolutamente todo porque cada situación y cada circunstancia pues tienen un aporte innegable para todo ¿los modelos de economía cooperativa le suenan? ¿le parece que son viables para el país? pues lo más importante de las cooperativas sería que haya una justicia social varias de las políticas del modelo socialista aplican y ayudan a generar un poquito de equidad en una sociedad el régimen socialista no funciona y que ejemplo de Venezuela si vemos toda la historia del comunismo a lo largo de todos estos años ha fracasado la gente los que están en el poder se han enriquecido así como cualquier sistema en el meta hubo uno de esos hace mucho tiempo cerca a Villavicencio y no funcionó es porque no es bueno el tema de la economía es muy capitalista o sea gustarle al que le guste realmente eso es lo que da pobre Colombia pobre Colombia pobre Colombia un poquito de todo me tengo que ir a la pausa cuando regresemos retos grandes por venir el tema de las disidencias ya regresamos Zona Franca a ver yo quería que usted contestara un poco de forma crítica el planteamiento que hicimos acerca de el cooperativismo y el comunismo muy cortico ahí Pastor que creo que es importante lo que tiene que decir si no es que lo que planteamos en cuanto a las intervenciones de la gente del común sencillamente que lo que estamos haciendo a través de el comun no es el socialismo es sencillamente el desarrollo de economías solidarias en el marco de la legalidad en Colombia aquí por ejemplo hay empresas cooperativas como Colanta para poner una así digamos tengamos visiones críticas de Colanta pero es una gran cooperativa y no es socialismo ni es comunismo Genaro Pérez no podría decir en ningún momento que era un comunismo perfecto dos datos con los que los quiero dejar uno creo que es positivo y el otro muy preocupante esta es lo que cuesta un preso en una cárcel colombiana al año esa es una cifra de la policía nacional 17 millones 500 mil pesos y un excombatiente al menos de las FARC el primer año en lo que le dan son más o menos 9 millones 440 mil pesos en el segundo año incluso con el bono o con el proyecto productivo de 8 millones de pesos no llega a ser igual que un preso y este es el dato preocupante y este es un mapa que hace Inside Crime que es un medio de comunicación o medio de comunicación tanque de pensamiento acerca de las disidencias todos esos puntos son puntos donde hay disidencias o pequeños grupos de disidencias confirmados y dicen que el gobierno no está subestimando este fenómeno ellos dicen que son más de mil Joshua pues mire yo creo que ese es un factor que nos pasó ya en el pasado con los paramilitares yo creo que tenemos que ser muy eficaces primero en el control territorial en el imperio de la ley pero además ser muy rápidos tener una coordinación y una articulación con departamentos con municipios y el orden nacional para realmente copar de contenido de la reincorporación y el acuerdo esta posibilidad de paz y desarrollo que se está creando en Colombia y pastor y aquí siempre es bueno como una aclaración inequívoca de que los grupos en armas que son disidentes o que habían estado en las FARC son y no tienen ningún vaso comunicante con las FARC como fuerza alternativa revolucionaria del común eso está claro y se determinó después de que los primeros grupos se abrieron yo le digo que la llamada disidencia no alcanza a ser 600 personas que hoy en el contexto del conflicto se estén estableciendo bandas con el nombre de la organización inclusive sin haber pasado por la organización son otras realidades que está ocurriendo que aquí falta una articulación institucional en los territorios Tumaco le dijimos al gobierno establezcamos una mesa concreta con la participación de todos las agencias y las entidades y los ministerios para que podamos en el terreno entrar a resolver la situación sin embargo eso no ha sido posible entonces aquí en concreto para culminar esto es que se requiere llevar la política de paz concretamente a los territorios más allá de lo que se puede hacer desde el CNR aquí implica que el legislativo también aporte en este sentido y tendremos noticias sobre eso seguramente mañana antes de irme tengo algo en nuestra sección enredados cosas de las redes sociales hoy con Mancho este es este es este es Mancho Mancho es el perro de Germancho así se así se presenta él es el sabueso de la política económica de Germán Vargas Lleras el perrito del candidato aspirante a la presidencia tenía uno que se llamaba Petro pero bueno no vamos a entrar en eso me tengo que ir se me acabó el tiempo muchas gracias a ambos por este tema ahora que volverá a pasar creo que todavía falta mucho gracias a usted Daniel por este espacio muchas gracias Daniel un placer gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao chao